Miren lo que me encontré, me encontré uno pelacho, uno pelacho, hola pelachito mazo, que andate yendo mi lito mía, que andate yendo que no andas con papi oye pelacho, que andate yendo mi amor, que andate yendo vieja loquilla, que andate yendo la mujer que muchena veulentol mundo, ah, ah bueno muchulas con patas, ahк let me sonido que quieres agarrar el telefono, agarra pues jjejejejejejeje